Esta mañana una persona que venía con un acompañante en un vehículo de pequeño porte, seguramente dice que intentó esquivar un cam, colisiona con el guardaray y se produce el vuelco del rodado. Llega el personal de caminera, le realiza el test de alcoholismo y tenía 1,44 gramos por litro de alcohol en sangre. Obviamente que esta persona que no revestía lesiones inmediatamente fue trasladada a la comisaría y el acompañante sí al hospital Pablo Soria para realizar las placas radiográficas correspondientes y las medidas que corresponden en este caso. ¿Tiene que semana largo? ¿Ya tienen algunos datos de lo que son los controles de alcoholismo? 70 alcoholismas positivas entre sábado y domingo, todavía nos queda el lunes. Seguimos con estas cifras que son preocupantes, creo que estos guarimos tienen que ir bajando. Nosotros apelamos a esa toma de conciencia que realmente necesitamos. Para ser responsables en el uso de la vía pública, a esto hay que sumarle 47 actas por exceso de velocidad, que sabemos que es otra de las principales causas de sinistralidad, y se han labrado 342 actas por infracciones varias. Estamos hablando en dos días únicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!